Los tosticentros son un concepto de micronegocios que Sabritas de la familia PepsiCo está impulsando en el país. De esta forma la compañía busca posicionar y hacer crecer a una tasa anual del 10% a su marca Tostitos. La línea de producción de esta marca abrió sus puertas a Grupo Reforma para ver la transformación del maíz a una bolsa de tostitos. Ubicada en Saltillo, Coahuila, la planta de Sabritas es una de las 10 de botanas que PepsiCo Alimentos tiene a nivel nacional. Desde aquí producen el 17% de todas las marcas de Sabritas en el país. Cuentan con 13 líneas de producción, con una capacidad instalada de 57.000 toneladas. Durante el mes de agosto el crecimiento de la producción general fue del 6%, en cambio Tostitos está por arriba del 10%. Y con la llegada del maíz a la planta inicia el nacimiento de lo que se convertirá en una bolsa de tostitos. De acuerdo con Rodolfo Pacheco, director de la plaza en Saltillo, el proceso inicia con la recepción del maíz que es llevado en camiones que lo inyectan mediante una tolva a través del subsuelo, desde donde es transportado a través de ductos hacia un área donde es lavado. Después es llevado al proceso de cocción y luego al demolienda. Todo esto es de manera automatizada. La mano del hombre no toca el producto. Una vez que sale el maíz molido avanza hacia el tortillado donde se forman pequeñas piezas redondas que después atraviesan por un proceso de horneado y luego son freídas. Cabe mencionar que esta planta en Saltillo consume el 20% de las 200.000 toneladas de maíz que Sabritas adquiere al año y que es utilizado para la producción de sus diferentes marcas. Ya casi listas las tortillas pasan a un segundo piso donde son sazonadas con los diferentes sabores de tostitos, como son salsa verde, al carbón, elote, flaming hot, entre otros. Una vez condimentados los tostitos son embolsados en diferentes presentaciones que posteriormente son almacenados en cajas para ser llevados a un almacén, desde donde inicia su distribución a los tosticentros. El objetivo de PepsiCo es tener bien surtidos a los más de 10.000 tosticentros o micronegocios que han impulsado en el país. El apoyo de la compañía para los emprendedores oscila entre los 1.000 y 5.000 pesos para accesorios que se requieren para preparar los tostitos, colocar letreros, pintar locales, ya sean nuevos o ya establecidos, como tiendas, carnicerías, papelerías, carros ambulantes, así como para dar el mantenimiento. De esta manera PepsiCo busca vestir al país con sus tosticentros. Con imágenes de Cristian Córdoba e información de Silvio Olvera, elnorte.com